Esteban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, ya no te veo Esteban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, ya no te veo En clases al baile sola, la pista tu la descontrolas Papiendo como tu mayotra, mi corazón se me explota En clases al baile sola, la pista tu la descontrolas Papiendo como tu mayotra, mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y los trabasos se encontramos Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y los trabasos se encontramos Ey, son los más sueltos, rajas de una taloca, Joel Discoteca Kings, papi, ya tú sabes, de los más duros de reggaetón Gracias por apoyarme y por poner nuestra música ahí en la página Los más sueltos, Joel y Randy En Orlando Compriendo la discoteca Julián, que fuma ¡Ahhh! Nada. Obrigado yo a ti. La diferencia es cuando... Cuando estaba en Puerto Rico ahí fumando arriba. Y cuando tu llegabas aquí hubo un rey bien apestoso ahí ¡Aién del baño! ¿Qué tal? D de hace-tay, ganó de rí? ¡Ana de... Voy a jugar con todos los últimos días. ¡Gracias en inglés! ¡Gracias en inglés, papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy loco con mis canciones viejas porque cuando uno empieza es cuando uno más furia tiene y de todos los cantantes las primeras canciones siempre son las más cabronas porque la furia es un hombre demasiado cabrona ¡Puñeta, bicho, el cabrón! Para las mujeres, una pregunta ¿Dónde están las shorties? ¡Esto es puñeta, puñeta! ¡Puñeta, gracias! Soy una shortie no esté como ella aquí y aquí Eres una shortie de que maquillaje o perdón Eres una shortie todo su movimiento es un rectángulo Señor un viejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!